¿Qué onda, Ross? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. Enche machín. Siendo sinceros, poco o nada, hemos reaccionado a la prensa y aficionados de Guatemala, no sé, por la cercanía con México, porque son chilos, porque el promedio en teoría es más escaso allá. En su momento, cierto, reaccioné al tema, ¿no? Cuando ellos creían, bueno, los promedios, que el club, no su comunicaciones, estaba por encima de los equipos mexicanos porque habían ganado la zonaja del UNCAF. Pero fue todo. De hecho, ese tema, todo lo que yo reaccioné en ese momento, se lo tomaron muy bien. Pero les pasó una desgracia, ya que en el premundial sub-20 dejaron fuera a México y la ola promedio se dejó venir. Y aún así no lo reaccioné, ya que ese tri que quedó fuera, la mayoría eran juniors, hijos de papis fresones, que pagaron un cobre para ser seleccionados en esa ocasión. Hice mención, pero al Chile no lo quise reaccionar. Bien, Guatemala va al Mundial y esto fue lo que sucedió. Pero, primero un favor, si eres nuevo por acá y si no te caigo tan, tan, tan mal, güey, tan jodido, suscríbete al canal. De verdad, me ayudarían mucho a llegar a la meta que tenemos para este año, que llegar a los 30 mil suscriptores. De verdad, te lo agradecería mucho. Activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando estemos subiendo contenido nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde también, obviamente, te lo voy a agradecer. Bien, machín. Ahora sí, vámonos al tema del día de hoy para pasar después a los tres doritos después. Perdón por decir después otra vez, pero se me fue el rollo, ¿ok? Hace aproximadamente un año, Guatemala eliminaba en penales a México en el premundial sub-20 a realizarse indonencia, pero por temas políticos y económicos se tuvo que trasladar a Argentina y dándole el pase, porque Argentina no había calificado. Y esto fue lo que dijeron los promedios chapines en ese momento. Guatemala más arriba, al 100. México abajo. ¿Dónde está el gigante de CONCACAF? ¡Viva Centroamérica! ¡Vamos, guate! Siempre humildes, no como otros. Órale. México gana solo en el Azteca por la altura, de ahí no es mejor. Se ve siempre. Como dato mitotero, en las últimas dos eliminatorias para el mundial ya de los grandes, ¿no? El bueno, pues, México solo ha perdido un solo partido en tierras centroamericanas. O sea, uno en dos eliminatorias y fue contra Honduras para el mundial de Rusia. Y ya para ese momento México tenía como 400 partidos antes desclasificado. Entonces, al contrario, creo que hoy en día a México se le complica menos jugar en Centroamérica. Prosigo. México está pa' los hinchis perros, cabo. Me alegra que lo hayan eliminado. Se cree la mamá de los pollitos y valen pa' pura. Mamá no, pero sí su papá. Así es como hay que golpear a México. ¿Qué pasó allí, güey? Eliminados, papá por agrandados. Amo, güey. Amo los tres doritos después, se los juro. ¿Qué oso, güey? No puede ser, güey. Ay, esos puñetas promedios y su súper ortografía. Pero en fin. México en casa barre con todo, pero se vio que afuera los débiles lo hacen caer. Bueno, creo que eso ya lo contesté, ¿no? Dos, trece comentarios atrás. Sigan tirándose de agrandados. Los mismos periodistas mexicanos decían la final sería México contra Estados Unidos. ¿Y los promedios chapines qué, güey? ¿No estaban diciendo que se iban a comer el mundial sub-20? ¿Y el gigante de la CONCACAF? ¿Dónde está que no lo veo? Pues abre bien tus chingados ojitos, hijito mío. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Ver la vergüenza que está sufriendo México por haber sido eliminada por Guatemala. ¿Sufrimiento cuál, güey? La neta, el Chile. Dime, mira, la neta. Y no estoy echando mentiras, güey. En aquel momento lo llegué a comentar. Yo no sabía de ese premundial hasta cuando ya andaba por la mitad o ya andaba en los partidos importantes. Fuera de ahí, nadie sabía absolutamente nada. ¿Cuál sufrimiento? Ha sido puritita burla en ese momento y todavía. Pero bien, esto fue lo que dijeron con esa victoria por penales, ¿no? Ante una desconocida selección mexicana sub-20, los de Guatemala. Entonces, empieza el mundial en Argentina, como lo mencionó ahorita. Llega Don Carma y le dice, holis. Y esto fue lo que sucedió en ese momento. Guatemala le dice adiós al mundial sub-20 sin sumar puntos. Derrota contra Argentina, derrota contra Nueva Zelanda y derrota contra Uzbekistán. Se van en cero, la azul y blanco se despide como uno de los peores equipos del mundial. ¿Y qué dijo el chapín promedio ante la vergonzosa participación en este mundial sub-20? Te arde que no haya clasificado México. Imagínate que la selección que está dando vergüenza eliminó a México. Eso quiere decir que en los primeros cinco minutos le hubieran metido unos cuatro. Que México hubiera clasificado a dar más vergüenza. Eso no es cierto. Todos sabemos. Los chapines normales y los centroamericanos normales saben muy bien que México hubiera tenido una mejor, pero una muchísima mejor participación. ¿Ok? Ok, pues. Hoy sí valimos barriga en el mundial. Pero lo importante es que México no asistió al mundial. Todos sabemos que los salvadoreños tienen la peor frase del mundo, ¿no? La más patética, la más mediocre, la más pedorra, vaya. La del mundial no vamos, pero a México le ganamos. Pues esta creo que vendría siendo como su hermanita, ¿no? Digo, chale. Pero no es tal gigante de la CONCACAF. ¿Qué pasó, amiguito? Es una pena que México ya ni a Guatemala le pueda ganar. Y me chico lo vio por la tele. Y crees que en Guatemala sí hay formación de jugadores más fracaso es el de México, que tiene todas las herramientas y viene Chile y les mete 7 a 0. Y luego viene Guatemala y te deja sin mundial. Solo diré esto, güey. Pobrecito este compa. Da lástima. No, lo digo en serio. Da lástima a tener una vida muy jodida para salir con lo del 7 a 0 de hace ya 6 años por ahí. Y es todo lo que voy a decir, güey. Porque él solito, solitito ya se acabó. Antes que critiquen, igual al menos fueron, pero otros ya ni existen. Ya hubieran querido estar ahí, aunque sea de paseo. Ja, ja. Ja, ja. O sea, ¿y el partido de los meximulos pa' cuándo? Ja, ja. O sea, el medio cerebro que tienen los promedios no les da para más, güey. No pueden inventar un apodo más artístico, más cómico, no sé. Pero algo más acá en contra de México. En fin. Por lo menos fuimos al mundial, no como otros que solo andan criticando. El partido de México sub-20, ¿a qué hora será? Podrán decir lo que quieran. Nadie me quita ese gusto que se quedaron sin mundial y sin olímpicos. Chale, güey. ¿Qué tipo de vida tendrán esos promedios? Uy, qué miedo. Veo a los hijos de Guatemala comentar tantos saludos, los que están pendientes. ¿Y México? ¿Por qué no fue? Selección mexicana, campeón del mundo, sub-20... Ah, no, no, clasificó. Selección de Guatemala, pierde contra Uzbekistán. No, no es cierto, estoy jugando, eso es imposible. ¡Pantrán! ¡Pantrán! ¿Qué pasó, Charro? ¡No, no! ¡Eso sí pasó, eh! Ay, no me chingues, güey. ¿Neta? ¿Y por qué demonios están burlando de México? Ok, bueno, pues eso sí pasó. ¡Qué loco! Al menos fueron al Mundial y no como México que lo vio desde la tele. La dicha que tuvo Guatemala fue haber eliminado a México. Al menos tuvimos presentes en el Mundial. ¿Y México? ¿Qué? Hijo de su perra vida. Bien, como lo dije al principio, es muy difícil que reaccione algo de Guatemala, a los chapines, porque no hay mucho que decir, güey. Desgraciadamente, te das cuenta hoy en día que también tienen un sector promedio. Esas personas que solamente viven esperando que su selección o un club no sean goleados por México para decir que la distancia se han acortado, esperando un empate para decir que han igualado a México o que lleguen a ganar, ¿no? Para decir que son más que México. O, ahí les va, el peor de todos. Esperar que México pierda contra alguna otra selección para burlarse y colgarse en una medalla que no les corresponde. Mira, qué triste, güey, es vivir así. Qué triste es ver que tu fútbol nunca ha ganado nada y con la mínima chispita de luz allá en el fondo creen que lo han ganado todo. Por eso es que el fútbol centroamericano no ha podido ganar nada, güey. Por ser conformista, festejar copas que no son copas y por vivir a través de los malos momentos que puede llegar a pasar la selección o equipos y, o perdón, equipos mexicanos. Pero les guste o no, y se aguantan y se lo tragan, México es la única selección de toda la zona que ha ganado algo. Y no me refiero a la pedorra Copa Oro ni a la Super Canca Champions. Me refiero a torneos importantes fuera de la CONCACAF y eso realmente lo deberían de agradecer. Y no es soberbia, es la realidad. Nuestra zona es la peor del mundo, futbolísticamente hablando, con un talento faltante y una mentalidad mediocre y conformista que es capaz de vivir y soñar de un portero o un túnel que haga algún jugador o otro jugador anotando algunos goles en Grecia y otros más en ligas desconocidas. Hoy, el mundo le demostró a los chapines promedios que el ganar la México no te garantiza un éxito ya que solamente eso debe ser un paso para un proceso de hacer una selección más competitiva y no ir a un Mundial Sub-20 y convertirte en la burla de todos cuando muchos promedios habían dicho que serían los campeones del mundo. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y ahí está, una prueba más de lo que pasa con el centroamericano promedio cuando este habla de más. Llega de un karma, llega el tres dorito después y les da con Tokio y los deja en la lona. Parece que no aprenden. Y yo no esperaba esto de realmente a los chapines. Yo sigo con la idea fuerte y el deseo, ¿por qué no?, de que Guatemala vaya a clasificar al Mundial de 2026. Espero que así sea. Ahí está un mexicano. Además, lo he dicho siempre, a mí me caen bien los chapines, me caen bien los guatemaltecos. Conozco varios por ahí, menos la Chofi Centroamericana. Ay, sí, chingado, pato, mamón. Pero bueno, el caso es, morros, que ahí está la prueba. No hay que hablar antes de tiempo. No hay que vivir a través de lo que haga o deje de hacer México. Hagan su vida, vivan su vida, vivan su fútbol. Trabajen con su fútbol y no vean lo que está haciendo México. O sea, hablando en el sentido de esperando. Todo el mundo está esperando. El Megazos Centroamericano se une y esperan. Ey, ey, ¿qué onda? May, May, May. ¿Qué pasó, May? ¿Ya perdió México? No, sí, muchachos, ya perdió. Oh, no, pues, pachanga, no, fiesta, chingada. No, no, no es así. Por eso no avanzan y por eso están estancando. México se está estancando, pero más por temas internos de la federación que otra cosa, ¿no? Que ahí es el dinero, pero ya eso lo hemos hablado en otros envíos. Pero el Centroamericano debe hacer mejor las cosas. Todos van y hacen un chingado papel de la fregada en los mundiales. Juveniles, grandes, de todo. Por eso es que digo que somos la peor zona del mundo y muchos se enojan conmigo. Pero bueno, esperemos que para el 2026 Guatemala sí clasifique y ya tengan bastante tiempo, ¿no?, para trabajar, que dejen a Luis Fernando Tena chambear para que hagan realmente una selección competitiva y digna de todos los chapines promedios que, como lo dije ahorita y lo he dicho siempre, a mí me caen. Muy bien. Y otra cosa, ¿qué otra cosa le decía a decimorros? Ah, posiblemente hoy en mi otro canal. Ah, por cierto, morros, de verdad se los agradecería mucho. Ayer me echaron mucho la mano en el grupo de WhatsApp a mi otro canal que es de recetas. Ya le cambiamos el nombre. Ahora se llama Con Tokio con el Doc. Vamos a hacer todo tipo de contenido. Ahí también vamos a hacer en vivos. De hecho, muy probablemente, no lo sé, yo voy a avisar ahí en la comunidad. Hoy hagamos un en vivo ya por la tarde temprano de vamos a hablar sobre la prensa mexicana promedio. Que hay mucho, ¿no? Hay un kilo, hay un puño. Por ahí está La Regia, por ahí está Osvaldo Sánchez, Gabriel de Andes, la chingada. Hugo Sánchez, lo siento a vos moto porque luego se enoja conmigo. Ahí para los Hugo Lovers, pero vamos a hablar del comentarista, del analista, ¿no? De lo que es Hugo Sánchez en SPI. Pero bueno, total, yo les voy a avisar con tiempo. Morros, entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡Arremorros, pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!